Golpea Cristiano, vio el sitio Codina pero no llegó, marca el Real Madrid El tercero ha vuelto a darle, antes hizo un cambio de timón, el que tope ahora lo hace el Real Madrid Se coloca por delante, Cristiano lleva un ritmo de gol cada 11 minutos, 3-2 Cristiano demostrándolo, grandísimo jugador, pero la ordinaria porque luego después en individual Ve que viene Chicharito y se la presenta a beneficio de la carrera de Chicharito Parece que lo de Cristiano, el control que hace es extraordinario Y bueno, está demostrando un poco la línea en este último partido, la línea de lo que ha sido durante la temporada